En 1865 nace en Viena, en Austria, el químico Richard Sigmundi y en 1925 este hombre obtiene el premio Nobel de Química por sus investigaciones teóricas experimentales de la química de los coloides, desarrollando el primer ultramicroscopio que le dio paso al microcosmos de una manera mucho más clara que le permitió también al hombre avanzar en este terreno de la ciencia.